Desde nuestras redes sociales siempre recibimos diferentes preguntas y comentarios del mundo Hi-Fi, tanto de nuestros amigos como de los queridos haters. Este video lo dedicaremos a responder alguna de esas dudas. ¡Bienvenidos a Hi-Fi Market! ¿No se supone que el mejor conductor es el oro? La verdad, eso es un mito, porque entre el oro y la plata, la plata tiene mejor conductividad con las corrientes débiles, y cuando se oxidan los terminales de plata, este óxido ayuda a mejorar la conductividad entre el terminal del cable y tu equipo. Mientras que el oro se usa normalmente en terminaciones como las bananas o la de espada, ya que las terminaciones no se oxidan. ¿Qué pasa con la impedancia cuando amplificas A más B? Esta pregunta se repite mucho. La impedancia se mantiene, ya que si sin el bicableo, tu amplificador da 8 ohms, bicableando vamos a mantener los mismos 8 ohms. ¿Qué equipo de Hi-Fi Market trae pre-sub y para 4 parlantes? En este caso, el AXR81 de Cambridge Audio tiene pre-out y además cuenta con conexión para 4 parlantes, por lo cual podrías conectar 4 parlantes, incluso diferentes zonas, más un subwoofer. Lo mismo aplica para el AXR100, la única diferencia siendo que el AXR100 tiene más potencia, 100 gas por canal versus los 85 del AXR85, además de tener entrada óptica. Tengo unos parlantes y no sé qué les pasó, pero suenan mal. Además, a uno solo le suenan los medios altos y a otro los bajos. ¿Tendrá arreglo? Esto suele suceder, no con nuestro equipo afortunadamente, pero sí es algo típico del mundo de Hi-Fi. Bueno, todo tiene arreglo. La verdadera pregunta es, ¿vale la pena el costo de la mano de obra, los repuestos y el tiempo? Lo dejo a criterio suyo. Si necesitas más asesoría para casos como este, no dudes en comunicarte directamente con uno de nuestros asesores Hi-Fi. Y por supuesto, no olvides de utilizar nuestro servicio Hi-Fi en casa, porque Hi-Fi irá a tu casa. ¡Nos vemos!